El día de hoy soleado estará, la lluvia ya se va Y mi ventana no quiero abrir, no tengo una razón Suspiros en mi habitación no me dejan dormir y nublan mi claridad Y la realidad aplasta mi corazón Siempre yo pensé y sigo pensando en ti En ganas de verte y deseando que estés allá Así se fueron volando mis días ya Tu descuidada sonrisa me invade y se va Mis sentimientos se derriten en esta noche cruel Y pretendo que no veo ya ni siquiera su calor Y mi voz yo ya callé Siempre yo pensé y pienso que aquí estás Así me quedé por siempre creyendo en ti Y sin poder te ver me muero pensando en ti Aún así tengo que poder dar un paso más Di por qué cada vez, otra vez Te creo a ti Di por qué cada vez, otra vez Di por qué cada vez, otra vez Te creo a ti Di por qué cada vez, otra vez Gritándote otra vez Gritándote otra vez Gritándote otra vez Cantándote una canción Yo siempre estaré Yo siempre estaré Constante pensando en ti Y sin poder te ver Seguiré creyendo en ti Aún así debo evitar dar un paso atrás Yo no me importo ya 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 Y despierto hoy cantándote una canción Eres una herida profunda en mi corazón Te creo a ti Te creo a ti Te creo a ti Te creo a ti Te creo a ti